Cuando ha transcurrido la mitad de este año 2010, los patronatos de las dos fundaciones de Caja Rural de Soria se reúnen para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, poner en común las actividades realizadas en los primeros seis meses del ejercicio y presentar aquellas que tendrán lugar antes de que termine el año. La Fundación Soria Activa ha anunciado nuevas actividades relacionadas con la bioenergía y con las nuevas tecnologías. Tenemos la justificación que se ha hecho ya del proyecto Certiberia del año pasado y de lo que se está terminando, que en principio es un proyecto que piensa ponerse en marcha ahora en el mes de agosto de este año que hará el Tiberó y cada verano a los visitantes de Numancia para que puedan ser visitadas unas páginas novedosas y yo diría que pioneras en toda España porque va a facilitar descargas, informaciones, vídeos, es algo que faltaba y sobre todo para promocionar Numancia y poner Numancia en el sitio que se merece. Por su parte, la Fundación Científica ha presentado las nuevas vías por las que promocionará un estilo de vida saludable, además de anunciar los temas que se tratarán en el mes de la salud. Vamos a dedicar a temas relacionados con el mañana del ayer. Se han valorado, se han ponderado para una reunión próxima las personas que van a recibir el título de galardones saludables y fundamentalmente todo el Soria Saludable va a estar ligado a la historia y a la medicina preventiva y a temas como genética, temas también como contaminación. A través de sus dos fundaciones, la Caja devuelve a la sociedad la confianza que ésta ha depositado en ella. El ciclo de conferencias de psicología.